Hola chicos y chicas del canal como estan aqui estamos en un nuevo video para el canal y estamos con un aviso algo importante es sobre la serie de Anderteria bueno todos saben de que ya falta muy poco para terminar de hecho ahorita que estoy haciendo este video ya estoy subiendo el capitulo 18 de la serie y se va a tardar un buen rato asi que posiblemente lo tengan listo como aladas bueno no creo que lo alcancen a ver hoy ni tampoco este video quien sabe no estoy seguro y bueno ahi les va el aviso como saben Anderteria esta a punto de acabar la serie y ya queria empezar a tomar nuevas ideas para poder bueno ya saben crear una nueva serie etc y yo he visto varios youtubers que hacen una votacion en sus videos o cosas asi y yo lo observo de una forma diferente si preguntan que lo que estoy haciendo aca de fondo en realidad estoy utilizando el programa de dibujo que vieron que utilice para la animacion y no se bueno les voy a terminar de explicar de la votacion voy a ir de la siguiente manera ustedes abajo en la descripcion me pueden poner por ejemplo alguna opinion o cosas asi o tambien me pueden poner bueno si me pueden dar una opinion de lo que quieren que suba me pueden recomendar juegos lo que ustedes quieran no se preocupen o tambien pueden simplemente votar por unos juegos que les voy a dar de opcion les voy a dar como opcion por ejemplo tengo unos juegos ya descargados en la computadora que he probado y de opcion les voy a dar bueno esta opcion secundaria si ustedes quieren pueden ofrecerme algun juego en plan recomendarme algun juego y las opciones les voy a dejar como por ejemplo frambow que es un juego que he escuchado mucho la siguiente opcion seria los sims 4 que es un juego que lo tengo desde hace varios tiempo y lo he probado yo tambien les puedo dejar de opcion yo creo que world of gu que es un juego que tambien lo tengo desde hace bastante pero lo he jugado muy pocas veces y bueno cuando yo creo que ese juego a lo mejor si quieren que lo suba no hay problema y luego tenemos de tercera opcion o cuarta ya no se cuantas llevo estoy perdiendo la nocion del tiempo que seria ay como era era militar inferno que es destino de los creadores de world of gu y bueno en la descripcion me podeis dejar como algun juego de hecho la ultima vez que chequeen los suscriptores eran 16 dentro de poco voy a hacer un especial como cuando lleguemos a los 20 voy a hacer un especial o cosas asi ya que estoy muy emocionado de todo el avance que ha tenido el canal y les agradezco mucho y bueno cada quien puede dejar su opinion como quiera y cosas asi series que si me pueden dejar algun juego recomendado pero ya veria que mi computador no es un pc gamer como los de otros youtubers que he visto o cosas asi arc no creo que lo pueda aguantar o juegos asi como por ejemplo bueno juegos con muchos graficos como por ejemplo de forest etc juegos que estan en steam como por ejemplo otros bueno ustedes me pueden recomendar los juegos no se preocupen y a ver que mas les puedo decir la opinion de todos es importante si tu piensas de que osea no tu opinion no es importante ya que al ser pocos en el canal cada quien tiene una parte importante y ustedes me pueden recomendar el juego que quieran y bueno ese es el aviso que les queria dar y hasta otro video chau